1 y 2 naranja 1 y 2 naranja 1 y 2 naranja 2 ¿Por qué ese tiene 80 pesos? ¿Cobró? 2 minas Ahora la lila Esta no se pagó nada No, todavía no No la pago porque recién compré el tren ¿Por qué tiene tanta plata? Porque parte con 2 40 Esa es la de 2 2 centímetros 2 centímetros 3, 2, 1 La mina 1 La mina 2 La mina 2 Y la mina 4 Y lila compró ¿Ahí está? Estamos en época 3 Época verde Y jugando las mineras Porque tengo 2 Entonces 1, 2, suma 2 veces 40 Y después con esto 50, 60 ¿A poco compró un tren chico? No me he dado cuenta Máximo 2 trenes Máximo 2 trenes Blob Ahí está Elberto Ah, este no Ah, este no Sí, porque no me había Yo pensé que pudieron No podían comprar Sí Dame, cámbime 50 No tienen, de hecho, más estaciones Las minis Pero si ya tren Máximo 2 50 Todas las minis Tienen 12 ¿De dónde saqué la plata? 30 Yo vuelvo a cambiar 50 Ya Ya Estamos a punto de entrar en época 4 Aquí están mis 2 Empresas de naranja Con un 32 que se va a ir Con un 32 que se va a ir Con un 32 que se va a ir Y con un 3 que se mantiene Estas va a que cambiarlas Elí con su beige Su minera Con buenos trenes Allá con un 32 Dos trenes de 3 La beige Ahí Elí con su minera La naranja está ahí Y cobro La beige 40, 70, 80 Las lilas 40 y 40 Esa es la lila 1, ¿cierto? Sí 40 y 40 Valores futuros No Nadie ha cambiado su tarjeta toda vida Ahora se va a producir con la eliminación del 4 6 aquí la empresa naranja grande ya empezó verde también línea grande también amarilla y azul mediana también negra mediana también la base, ahí empieza naranja llegando hasta esta mina con una 3 minero la liga también parecido ahí aquí están los ingresos la liga con 42 420, 360 los valores accionarios estamos en época 10 no ha habido ningún cambio de presidencia abrí la ropa recibí 1200 le compré el tren el naranja y ahora el naranja va a comprar un tren de 10 el tollo verde ahora la lila azul y amarilla ahí van los precios accionarios la naranja en primer lugar no la ha perdido eli con su negra Y la beige Los últimos pagos Veis pago 35 Y de ahí viene la amarilla con 29 Naranja Y negra con 28 Azul 26 Lila 22 Ahí está la naranja Está hablando acá Azul por ahí arriba Con sus dos trenes mineros A ver a muchos pueblos Muchos pueblos Un té de manzanilla Ya Todavía en época 10 Así están las tres últimas rondas Finales probablemente Si la no estás La que me está pagando es la Azul 500 Fue una situación difícil Naranja Y entonces 2.80 1,2,3 1,2,3 1,2,3 3 4 5 5 4 6,7,8 5 9 6,7,9 7,8 7,8 7,8 8,8 7,8 7,8 3.700 la última plata acumulada no, pero que piensen, ustedes compraron acciones yo no pude comprar acciones incluso tuve que vender una acción pero entre el segundo y el tercer lugar prácticamente un empate diría yo, eso es prácticamente un empate diría yo, Francisco y yo salimos segundo lugar y Diverto salió cuarto cuarto Diverto con la verde fue que te hundiste porque esa pagó poco y no tú hubieras ganado el segundo lugar si no hubieras dejado si, porque ahí no, pero hasta el momento si hubiera hecho eso, después al comprarle para acá, me quedó sin nadie no, pero iba igual, iba a hacer lo mismo era menos